¿Qué es el desplazamiento forzado? El reclutamiento y uso de niñas y niños continúa, la violencia sexual que ocurre en el marco del conflicto no tampoco ha dejado de ocurrir y los ataques contra la infraestructura también siguen siendo una cosa que pasa en Colombia y pues eso es algo de lo que definitivamente Colombia se raja. Colombia se raja también en lo que tiene que ver con los derechos de las poblaciones, la satisfacción de los derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos afrocolombianos, el respeto al derecho a la consulta previa, la protección de los derechos de las personas LGBTI para evitar que sean víctimas de violencia, la garantía de los derechos de las mujeres. También sigue siendo temas en los que Colombia se raja y cosas tan elementales como la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, es decir, la salud, la educación, la alimentación en Colombia, entre otros, también son temas en los que Colombia se raja.